... Así es Paula, porque tenemos una universidad inclusiva y que por supuesto tiene espacio para la expresión del arte, como es el caso del taller de tango danza. Estamos con Fabián Giussiano, es el docente a cargo de este taller. Gracias Fabián por estar acá. Hola Noel, al contrario, gracias por la invitación. Estuviste invitado al pantalla libre a principio de año, allí nos planteaste todas las inquietudes, las iniciativas que van renovando en el taller. Bueno, ya estamos de alguna manera cerrando el año. ¿Cómo es el balance? Bueno, el año pasó muy rápido en casi todas las actividades. El balance es muy bueno. Hemos comenzado el año con más de 50 inscriptos en los talleres de tango danza. Obviamente por cuestiones que tienen que ver con las lógicas de funcionamiento de esta institución llegando a octubre y noviembre. Bueno, cada uno empieza con sus actividades. Muchos de los participantes del taller son estudiantes universitarios que, bueno, obviamente en esta fecha ya comienzan a rendir sus exámenes parciales, entregas de trabajo finales. Y eso por supuesto hace que, bueno, de a poquito la actividad vaya menguando. Pero en realidad fue un año muy bueno. Bueno, hemos tenido una gran concurrencia en los talleres de tango danza de salón, donde siempre hay mayor concurrencia. También hemos dado las clases de tango danza de técnica, ¿sí?, para el baile del tango. Y hemos empezado a constituir ya de manera un poquito más estable un grupo de tango de escenario que, bueno, hasta el año pasado tenía como una participación no tan activa. Y ya este año los chicos han empezado a hacer sus producciones coreográficas. Y bueno, eso la verdad es que nos da como una, digamos, una energía para seguir trabajando el año que viene, por supuesto. El taller más concurrido, decía Fabián, del tango danza de salón. ¿Qué características tiene? Bueno, siempre nosotros tratamos de insistir en esto. No es un taller que esté orientado a formar bailarines. Es un taller que está orientado a compartir un espacio. Taller de expresión. De expresión alrededor, por supuesto, de la danza del tango. Pero la idea es que cada uno tenga ahí un espacio de participación. No es necesario ni saber bailar, ni concurrir en pareja, ni haber tenido experiencia previa con la danza del tango. La idea es desarrollar la motricidad, desarrollar otras competencias sociales, psicológicas y demás, a partir de la danza del tango, como a veces se hace a partir del deporte, de algún juego, etc. Entonces, ese taller siempre es el más concurrido. Ahí se ven como los rudimentos para poder bailar un tango de manera sencilla, caminada, escuchando la música, abrazados y en pareja. Y recuperando eso que tiene el tango y que lo vuelve también tan apreciado en todo el mundo, que es el abrazo. Y a partir de ahí, con un código muy, tal vez sencillo, poder bailar en pareja y pasar un buen rato. Y hay gente que va, obviamente, bailarines que ya tienen experiencia y que deciden, digamos, continuar con su camino de formación. Y también va gente que por ahí dice, bueno, yo vengo a escuchar tango, a tomar unos mates y por ahí me voy a parar a caminar un tango. Y está bien, digamos, el espacio está para eso. Y, por supuesto, después en las otras propuestas de técnica y de tango de escenario, bueno, ya el abordaje es distinto. Se trabaja con el sentido coreográfico como si se tratase de un elenco. Entonces, bueno, hay como ese abanico de propuestas. Los alumnos del taller han tenido oportunidad de mostrar esta expresión artística que ellos generan semanalmente en distintos espacios de campo universitario, de la ciudad, incluso. Si te parece, vamos a ver un fragmentito de una de las presentaciones de los chicos. Así nos contás lo que significa para ellos, ¿no? Esto de mostrarle a la comunidad de qué se trata este espacio del que se han apropiado. Vamos a compartirlo. Esto fue hace poquito en el campus universitario. Fue la semana pasada en el evento Arte en la Uni, en el que confluyeron todos los talleres del Departamento de Arte en una muestra que se hizo en la Plaza de la Militancia. Y bueno, estos son alumnos del taller de tango de escenario que, bueno, está ahí justo bailando una coreografía que ellos mismos prepararon. Ellos mismos la hacen. Sí, porque el taller de tango de escenario está funcionando como un taller de propuesta de composición coreográfica colectiva, donde María Solisis y yo, que somos los coordinadores del taller, hacemos simplemente eso. Digamos, poner nuestra experiencia como coreógrafos al servicio de lo que los chicos producen. Porque, por supuesto, eso genera también un compromiso mucho mayor cuando uno baila algo que compuso uno mismo, ¿no? Sin duda. Otras veces, que nos ha tocado trabajar con otros elencos profesionales, nosotros trabajábamos en la composición coreográfica y después la pasábamos a los bailarines. Bueno, en este caso estamos como explorando esta cuestión de... Trabajar desde la génesis. De que cada bailarín, desde lo que puede hacer, desde lo que sabe hacer, desde los recursos que tiene, de técnica, de danza, pueda aportar y hacer una coreografía, ¿sí? Y también participaron en esa muestra los alumnos también del taller de tango de salón. Y esa misma semana participamos también en la noche de los museos, que, digamos, ahí tuvo una intervención también importante todos los talleres del departamento de arte. Y nosotros, en esa ocasión, hicimos una milonga itinerante y fuimos recorriendo los museos de la ciudad y bailando. Tres o cuatro tangos con todos los alumnos, íbamos caminando por la ciudad, bailábamos tres o cuatro tangos en un museo, de ahí íbamos a otro y así fue una experiencia muy valiosa también. Supone todo un desafío, me imagino, para los alumnos que concurren al taller por gusto, como decís vos, para el que le gusta escuchar la música, para el que está aprendiendo los primeros pasos, mostrarse y hacer conocer de alguna manera, también contagiar este entusiasmo por el tango con la sociedad. Claro, por supuesto que siempre mostrar lo que uno hace, cuando se trata del arte, es una situación en la que uno queda muy expuesto. Y eso, bueno, consideramos nosotros que también es parte del aprendizaje. Por supuesto que cada uno participa de esas muestras, si quiere, no es obligatorio. Desde luego que para quienes hacen el taller de tango de escenario, bueno, sí, forma parte muy importante de su formación, digamos, como bailarines. Pero para quienes hacen tango de salón, bueno, nosotros los invitamos. Pero la verdad es que se contagia como esas ganas de bailar e incluso nos pasó, cuando hicimos la recorrida con la milón itinerante por la noche de los museos, que mucha gente se iba sumando, gente que los veía bailar, se iba sumando, sí. Y la idea es esa, incluso en lo que estábamos viendo, fíjate que no están ni siquiera con vestuario tradicional de baile los chicos, porque queremos justamente dar esa impresión y esa idea de que cualquiera puede bailar tango. No es necesario que nos coloquemos en esa situación de que, bueno, ahí viene el bailarín y va a hacer su parte coreográfica y demás. Si no, no, cualquiera que pueda caminar y que disfrute de la música del tango puede bailar y eso es importante. Y incluso experiencias de gente que tiene, qué sé yo, más de 50, 60 años que participan del taller junto con estudiantes universitarios y que participaron de muestras y dicen, bueno, por ejemplo, a mí nunca me habían aplaudido y eso tiene un valor muy importante. Por ahí quienes estamos habituados a estar en los escenarios o en espacios de exposición, es algo como muy natural. Pero hay gente que tiene esas vivencias, es decir, bueno, yo nunca fui aplaudido por algo y que pueda vivir eso es importante. Por esa expresión, sin duda. Fabián, por último, vamos a adelantar una invitación de algo que se está preparando ya para el 16 de diciembre. Sí, porque en realidad esto más que balance de fin de año, los proyectos siguen. Y bueno, para el 16 de diciembre vamos a hacer una muestra que habíamos estado preparando con alumnos del taller de tango de escenario del Departamento de Arte junto con un elenco del Instituto Hermanos Ábalos de la ciudad que para el 1 de octubre hicimos una muestra en el Teatro Municipal. Y bueno, nos han invitado ahora a hacer una reposición, pero que va a ser en una versión un poco más larga, extendida, en el Teatrino. Se va a realizar el día 16 de diciembre. Por ahí siempre yo me gusta destacar que este tipo de muestras que fue, incluso después de verla estéticamente, fue una muestra casi profesional, está realizada con bailarines, músicos que tocamos en vivo y demás, que no son profesionales ninguno. Y que además hemos logrado articular con otros espacios artísticos de la ciudad para generar esto. Entonces, tiene para nosotros también ese valor. Va a ser a las 22 horas, en el Teatrino de la Atrapalanda, el día 16 de diciembre. Así que bueno, cuando ya vaya acercándose la fecha, vamos a hacer una invitación con más detalles. Por supuesto, por supuesto, lo vamos a recordar entonces. En pantalla ustedes tienen todos los contactos para que sigan informándose, para que se interioricen respecto al taller de tango danza que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto, que son talleres gratuitos, abiertos, por supuesto, a toda la comunidad para que nos sumemos, participemos y sigamos enriqueciendo estos espacios culturales que propone la Universidad. Muchas gracias, Fabián. Al contrario, gracias a ustedes. Que termine tan exitosamente como transcurrió este año. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias porque estos espacios de difusión siempre son muy útiles. Gracias.